¡Vol! ¡Fol! 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 Dicen que el amor constante me causa un sentir Lo pagan con un desprecio Dueño no tengo y salgo a buscar Porque sin dueño, ay, no puedo andar Así se bate mi amor, me causa un sentir Cuando le hacen un desaire Dueño no tengo y salgo a buscar Porque sin dueño, ay, no puedo andar Ves, aquella nube negra me causa un sentir Cuando bate por el aire Dueño no tengo y salgo a buscar Porque sin dueño, ay, no puedo andar No hay otra forma mejor que conocernos que empezar con tu música y cantando Y para romper el hielo también estoy con Milagro Torrecillas Es un gusto escuchar esto porque no se escucha muy seguido Contame, ¿qué escuchamos? Lo que acabamos de escuchar es una Vidalita Riojana Recopilación de Leda Valladares Una gran recopiladora argentina Que partió el año pasado Y, bueno, un poco se trata De mantener vivo eso, ¿no? Que a veces Se olvida, lamentablemente, y la labor De los recopiladores es fundamental Para perpetuar Muchas de las De las coplas Y de las canciones de tradición oral Que se pierden, si no Así que, bueno, de eso se trata un poco ¿De qué se trata? Porque sos muy chica No te voy a preguntar la edad Pero sos chica Y tenés este compromiso Me imagino que asumido de forma natural O sea que eso hay que valorar Y bueno, yo siempre cuento que me crié en el campo No tengo familia de músicos ni nada Pero me crié en el medio de las costumbres Este, tradicionales De la zona de la provincia de Buenos Aires Y, bueno, eso hizo que yo me comprometiera Y me relacionara Y valorara un montón de cosas Y a partir de ahí, este Bueno, para mí no hay fronteras, ¿no? Entonces, este, la música Es así en todos sus sentidos Y en todos los lugares en donde esté Y la música latinoamericana Es lo que a mí me llega Hablas de Los Toldos Ahí empieza todo entonces Hablas de Los Toldos Sí, sí, Los Toldos es mi ciudad natal Bien, y que ahí empieza este camino Que aprendés a tocar guitarra Que no lo vas a hacer hoy Pero sos buena guitarrista Estudié música clásica en la guitarra Ese fue mi primer recorrido El folclore siempre me gustó Pero, digamos, formalmente estudié música clásica Durante un montón de años Y cuando me vine a Buenos Aires Continué, pero descubrí la percusión Y el canto que estaba como ahí ¿No? De repente, bueno, sacarlo para afuera Y, bueno, este... Y ahora me dedico a eso La guitarra en este momento Bueno, es una herramienta muy importante Pero no toco O sea que es común verte hoy en el escenario Con un set grande de percusión Acompañados por guitarristas Y también otros compañeros que te acompañan en el escenario Sí, sí, este... En la formación en vivo Tenemos flauta traversa Tenemos contrabajo Y tenemos otro percusionista más Este, que da más colores Se le da mucha importancia a la percusión en el show Hay equipo Hay equipo Bueno, este... Hablando del show Adelantemos ya la fecha Porque va a ser el 27 de septiembre Que vas a tener el placer De presentar las canciones de este disco Que ya vamos a hablar Milagros se llama el disco Milagros Sí, sí, sí Ah, este... Nada, el disco tiene un... También, además, este... De lo musical Y del contenido musical que tiene Tiene un desarrollo del arte de etapa Y del interior, este... Muy grande Donde se pueden ver fotos de la zona En donde yo nací Y me crié De los personajes de esa zona Y cuenta un poco la historia de mi vida De alguna manera Por eso, bueno Es como la presentación Este... De mi historia ¿Cómo va a ser la presentación de Milagros? Y bueno, la estamos armando Para hacerla en la Botica del Ángel Un lugar que nos parece también Muy legendario De Buenos Aires Muy lindo Eh... Y bueno, nos estamos preparando Para... Para brindar el mejor show posible Así que estamos muy contentos Este Milagros es el primer disco tuyo Es mi primer disco Sí... Sí, sí... Recién... Recién empiezo con esto, ¿no? Emocionada por el disco Contenta con el resultado Sí... Este... Sí, muy... Y es mucho trabajo Porque son muchos años De haberme dedicado a la música Lo que pasa es que, bueno Uno... Se va formando Va decidiendo Mi compromiso hace que... Que yo me presente En el momento en el que yo sé Lo que quiero Y sé lo que quiero mostrar Entonces, bueno Es hoy Por esa razón Digamos Y hay un repertorio rebuscado, ¿no? Porque hablamos Hacías la apertura con Leda Aparece Dávalos también Hay otros Este... Violeta Parra también Sí, sí... Hay... Hay latinoamericanos Está Andrés Soto Simón Díaz Este... Bueno... Jorge Méndez Con algún ritmo litoreleño Y... Y sí, bueno Como decís Jaime Dávalos Y... Y... Con un huayno Este... ¿Qué más? Chacho Chenique Así que hay un poquito de todo Y sos de pintar Y... Fusionan ritmos Pintás mucho Latinoamérica Y los ritmos también Sí, sí Nos animamos a hacer algunas Algunas fusiones La... La canción de Simón Díaz Que es la tonada de la luna llena Que es muy conocida Este... No está en ritmo de tonada Está en un ritmo como de cumbia Este... Que bueno Fue interesante poder Investigarlo desde ahí ¿No? Funcionar los ritmos latinoamericanos Con... Entre sí Y... Únicamente una investigación Desde acá, desde Argentina O viajaste a estos países Viajé... Este... Viajé... Eventualmente En... En otros momentos Y siempre... Fui absorbiendo cosas Y... Y bueno Y... Eso me ayudó A poder interpretar desde... Desde la raíz más que nada ¿No? Poder estar con la gente Hace que uno aprenda O sea ya hay que... Te pongas a tocar ¿No? Hay... Hay... Hay otras cosas además Así que bueno ¿Qué hay de latinoamericano En el paisaje en este disco? Que nos puedas adelantar un poquito ahora Un pedacito ¿Qué puede ser? A ver... Que te puedo cantar A ver... Cantar, tocar lo que vos quieras Este... Latinoamericano A ver... Y te puedo cantar Acapella Un pedacito de... 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 De una canción de Andrés Soto Que es un compositor peruano Que hace esta canción Que se llama El Tamalito Que es muy linda Porque... Relata una situación de su vida real Donde él se casa con una mujer blanca Y él es mulato Y la familia de ella no lo acepta Por ser mulato Y se tienen que separar Y entonces él para reconquistarla Sale a vender tamales A ver si a través de esa venta ambulante Logra que ella salga a la ventana Y poder hablar con ella Y la canción dice así Si usted mirara un ratito A través de la ventana Yo vería un maicito Cantándole a la mañana Ay, sí Si usted asomara la frente Y me hablara cara a cara Yo tendría un tamalito Para invitarle con ganas Qué lindo Volviendo a los estudios Pues tenés una buena formación También estuviste compartiendo Experiencias y escenarios Con Mariana Baraj En la percusión Sí, Mariana Tuve la suerte De que Mariana Me produjera artísticamente este disco Y dejara su impronta Fue una gran maestra Para mí, yo estudié con ella Y me acercé a la percusión A través de ella Y bueno, este Tuvimos la suerte De que pudiera Compartir con nosotros este trabajo Y hemos tocado juntas En alguna oportunidad En Buenos Aires también Así que, sí La verdad es que es una Una maestra Para mí Vamos a mostrarle A la gente El arte del disco En un ratito nada más Mientras tanto Me gustaría que me cuentes Este Hay que definir este disco Si te tengo que decir Hay que etiquetar De hacer una definición ¿Qué tiene este disco? ¿Con qué se encuentra la gente? Y nosotros Qué difícil Es difícil tu pregunta Pero bueno Me lanzo No La idea de este disco Me parece que es lo que Lo que más impacta Es que está formado Si uno lo escucha No tiene un exceso De elementos en él Más que nada Más allá de algunos invitados Es la percusión La voz Y la guitarra Pero logramos A través de ese minimalismo Desarrollar climas Y trabajar mucho Las tímbricas De las voces De los instrumentos Y a través de eso Generar la fuerza Que tiene la música En este disco Este Y de eso Me parece que eso Es lo que más impacta Cuando se escucha Milagros Ansiosa Estás esperando El 27 Para compartirlo con tu gente Con el público Que se va a llegar Al 27 Recordarle a la gente Dónde es Invitarlos también Para que compartan tu música Bueno Sí, los invito El 27 de septiembre En la Botica del Ángel Este Y bueno Y antes vamos a estar también Tocando En el Roxy El 3 de septiembre Y el 19 de septiembre Vamos a estar en el NDA Teneo Acompañando unos amigos Que presentan su disco Yacaré Manso Este Vamos a estar participando De su show Así que También nos pueden ir A ver un adelantito Pequeño En estos shows Y si no El 27 con Toda la formación entera Y todo el show Que está preparado Ahí vamos a estar No va a ser fácil No te vas a ir así nomás Te voy a pedir que toques O el charango O la caja Y que nos despidamos cantando O como vos quieras Te despido con un guainito De Julia Elena Dávalos Y Jaime Dávalos La Ollera Vamos Ollita se va robando Con olor atemporal Ollitas donde mis manos Vuelan a la eternidad Pan de mis días solares Formas de la libertad ¿Dónde se queda mi tierra? ¿Dónde mi alma se da? Señora Patroncita Le vendo una ollita Para que se busca Su procinerita Pollita de mamón Pan soña y chiquita ¿Dónde se conserva? Bien fresca el agüita ¡Al floreclos!